Igual de complicado que el tema de la evacuación. Estamos organizando la vuelta a casa de todas las familias que estuvieron durante estos días en los centros de evacuados, que fueron cinco los centros de evacuados que pudimos habilitar desde el municipio. Más o menos teníamos alrededor de 150, 160, 170 personas, algunas con intereses de irse mucho más rápido y volver a sus casas para poder salvar lo poco que tenían. Y también intranquilos con esto de que el río se venía y crecía sin llover, con un poco de esta incertidumbre. Esto también de que hace un año atrás, un año y medio atrás, el agua se vino y los encontró durmiendo a muchos y perdieron todo lo que tenían. Entonces estamos organizando esta vuelta a casa. Tenemos dos dispensas de cloro en dos puntos fundamentales de la ciudad. Uno ubicado en la capilla de Itatí, en Barrio Molino, y otro ubicado en la esquina del comedor del Barrio Trocha, para que las familias puedan acercarse a buscar la cantidad de cloro que necesiten. Solo llevar el envase. Solo tienen que llevar el envase. Ese cloro es exclusivo para desinfectar, o sea que les va a venir genial. La mayoría de las familias ya están volviendo a casa. Hoy jueves estamos organizando, ya que acá en Retiro nada más nos queda una sola familia, y nos quedan cuatro o cinco en el CEF, que están terminando de ventilar, que fueron obviamente las primeras familias que sacamos, así que las más afectadas, porque el agua les llegó hasta la altura de las ventanas. Así que ellos recién entre hoy y mañana van a estar organizando ya para volverse, pero ya tienen todo embalado, para que cuando dispongamos con los camiones del corralón puedan volver a casa. También lo estamos centralizando desde la Secretaría de Desarrollo, así que, bueno, si necesitan actículos de limpieza saben que pueden acercarse allá. De cualquier manera anduvimos muchísimo por los barrios, de hecho ahora andábamos de recorrida. Así que, nada, creemos que hemos llegado a bastantes familias, pero de cualquier manera pedimos disculpas también. Eso te iba a preguntar. ¿Por ahí alguna familia que no llegó, alguna cuadra que a lo mejor pensaban que estaban compensados y les faltó algo? Sí. Siempre tratamos de respetar el orden que habíamos establecido, de poder trabajar articuladamente entre bomberos y municipios y centralizar la demanda en bomberos y que bomberos nos pasara la solicitud o el reclamo para evacuar a las familias. Lo mismo con el tema de arenas. Obviamente que sí que anduvimos mucho y también puede haber pasado que haya familias que nos hayan quedado, que tal vez no llegamos o que la ayuda no llegó a tiempo. Pero bueno, estamos funcionando en la Secretaría de mañana y de tarde, de las 2 y media de la tarde a las 18 horas, estamos en la Secretaría. Así que si alguien tiene alguna duda, estamos tomando reclamos y visitando a esas familias que por ahí no llegamos a visitar. Pedimos disculpas por eso, pero bueno, la realidad es que en estos momentos de emergencia siempre las situaciones, uno trata de mantenerlas ordenadas, pero bueno, en el momento... Por ahí esto sirve también para mejorar, desgraciadamente, porque la información es que puede volver, o sea, uno no quiere poner mal a la gente, pero bueno, estar preparados para eso. Sí, estar preparados y organizados, ¿no? Poder planificar esto de que... La realidad es que el río crece y crece, digamos, ¿no? Es un fenómeno natural, o sea, no hay humano que pueda frenarlo. Sí que tenemos que actuar, que tenemos que trabajar y estar a disposición de la gente, eso sí es real, y es lo que se trató de hacer, pero bueno, esto de no tener freno en la crecida es algo que no podemos manejar. Belén, te pregunto a vos, porque, bueno, están informados todos, ¿hay desinfección? Sí. ¿Hay también fumigación? Sí, sí, sí. Se hicieron fumigaciones desde el área de bromatología, en los barrios, hace dos días ya que vienen haciendo en Troche, se hicieron en Barrio Molino, hicieron toda la parte de la costanera, que ahora ya se puede pasar tranquilamente porque el río está encajonado. Hoy estaban haciendo Barrio Triángulo también. Y además las familias que quieran que se los vaya a fumigar desde el municipio, pueden anotarse en bromatología que los chicos lo están haciendo, ¿no? Casa por casa. La mayoría de las familias que volvieron, digamos, que ya organizamos la vuelta a casa, tienen esa desinfección hecha. El que no se le garantizaron los productos para que lo pudiera hacer. Así que pueden acercarse a bromatología, que ahí están tomando los reclamos. Perfecto. Y recordá que Bromatología también está atendiendo de la mañana y a la tarde. A la tarde también. Sí, sí, estamos atendiendo de mañana y de tarde en la mayoría de las áreas.